Hola a todos, aquí la parte 2 de Battlefield 1, la campaña, y bueno, lo habíamos dejado exactamente acá, luego de haber terminado con el prólogo que ha sido increíble, una gran batalla, enfrentando ahí frente a frente con el enemigo, que realmente en la época de la gran guerra, se enfrentaba más de frente que de lejos como pasaba otra guerra moderna, y bueno, este... Battlefield 1, lo habíamos dejado exactamente acá, como había dicho en el video anterior, la campaña es corta, son 5 capítulos como ven, personajes diferentes, lugares diferentes del mundo, creo que están todos en Europa por lo que veo, o la gran mayoría, ¿verdad? Porque en el lado derecho está como allá en Asia, yo diría. Y bueno, si es que no me equivoco, y bueno, vamos a ir con el capítulo 1, que se llama Campos de Lodo y Sangre, que por lo que vemos, es el personaje, ¿verdad? Que va a ser el protagonista de este capítulo, y parece ser quien va a manipular un tanque, que eso ya me está alegrando mucho, y bueno, vamos a empezar con el capítulo 1, Campos de Lodo y Sangre. Mi abuelo luchó en la guerra civil. Antes de irme, me dijo lo que hay que hacer para sobrevivir, pero nada podía prepararme para lo que vi. Las nuevas máquinas de guerra, como el tanque, podían a veces cambiar el campo de batalla de un día a otro. Por suerte, casi todas estaban de nuestro lado. Casi todas. La frase se repite, pero es el mismo hombre, o sea, él era un novato cuando recién entró en la batalla, en esta batalla. Y es muy joven. De tener, no sé, 25 años, diría que un poco menos. Bueno, dice, el tanque MKB británico es una bestia blindada, con un solo propósito, destruir líneas enemigas. Y ahí dice, sobre la cima, 1, o debe ser el capítulo 1. Bueno, aplata las líneas enemigas con BlackBest. Un tanque MKB. MKB no entiendo muy bien qué es exactamente, pero es el modelo del tanque. Muy bien, vamos a empezar con el campo de lodo y sangre. Entrada de escodes, esos son manuales campos, dificultad. Vale, esos de ese tipo de colección, cosas así. Muy bien, vamos a jugar en dificultad normal. Y ahora sí, vamos a jugar el capítulo. Vamos para allá. Vamos a jugar el capítulo. Vamos a jugar el capítulo. ¡Edwards! Señor. Townsend. Vamos, te pierdes de la diversión. Bien, Jimmy. ¡Puedo! Revisé todos tus papeles. No se preocupe por mí, señor. Haré todo por la patria y el rey. Mira, hijo, mientras vayas y vengas, cuando yo te lo diga, está bien para mí. Toma esas, por favor. Y ven a conocer a la gran vez. La mujer que siempre ha soñado. ¡Vengo con un nuevo conductor! ¡Vengo con un nuevo conductor! ¡Vengo con un nuevo conductor! ¡No, no, 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 sin groserías. A ella no le gustan las groserías. Finch. Edwards. ¿No lo habías hecho? ¿Qué es lo que no había hecho? ¿Por qué te metes, magmanos? Tranquilo. Ella te va a cuidar, ¿sí? Muy bien, chicos. Esta es la buena. Nuestras órdenes. Acabar con los alemanes. Y destruir las posiciones de artillería en el camino. Finch. Sí, señor. Y después, iremos a Francia, al pueblo de Cambrai. Y me cuentan que por ahí tienen música, mujeres y tragos. Así que seguro se divierte. Seguramente, magmanos, ¿no? Vaya, qué bueno que estamos en buenas manos. Tranquilo, magmanos. No lo olviden, muchachos. Hagan su trabajo. Cuídense entre ustedes. Y la gran vez los cuidará. Que Dios se apiade de nuestras almas. Vamos a salir de esta, ¿verdad, Edwards? Claro. ¡Ahora, a toda máquina! ¡Este maldito pájaro está mutando! Pelechando, magmanos. Los pájaros pelechan. Le arrancaré todas las plumas a ese... Cuidado. Esa paloma podría salvarte la vida. Es nuestra única línea de comunicación. La paloma mensajera. Cambia la arma. ¿Eres chofer? Empieza a entender cómo funciona. ¿A qué te dedicabas en casa? Manejaba. Un auto. Era chofer. Era chofer. Es distancia suficiente. La infantería sale con el primer servido. Luego nosotros. Cielos. ¿Alguna vez vieron algo así? Yo sí, lamento decir. Escuchen. Vamos a acabar con los cañones de ese molino. Entendido. Hacia allá. ¡Ten espacio a nuestros chicos! ¡Empezamos! ¡Es nuestra señal! ¡Adelante! ¡Vaya! En esta guerra lo ha servido e iniciado la guerra. Esa es la batalla. ¡Eliminaron a uno de los nuestros! ¡Mira adelante! ¡Maneja! ¡Pam! Tenemos que destruir las chincheras. Antes de que los destruyan a nosotros. Por cierto, los creadores del juego dijeron que la campaña está inspirada en el multiplayer. ¡Agradecen y no ser un blanco de tiro, novato! ¡No vete para tener un disparo limpio contra esos cañones! ¡Lo tengo! ¡Esta se fue al cielo! ¡Muy atentos a esos cañones, muchachos! ¡El infierno! ¡Ahí hay otro, ahí hay otro! ¡Lo veo! ¡Esas ametralladoras retrasan a nuestros muchachos! ¡Mantengan aquí la posición! ¡Y eliminen todos los cañones, alemanes! ¡No hay más cañones! ¡Tengo que aguantar que se complete! ¡Carajo! ¿De dónde me disparan? ¡No los veo! ¿Me hacen daño? ¡Sí! ¡Tengo que aguantar! ¡Vamos! ¡Muy bien! Bien, objetivo completado ¡Bien, objetivo completado! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Ahora, la siguiente línea de trincheras! ¡Los veo! ¡Sigan presionando, muchachos! ¡Ahí hay otro, ahí hay otro! ¡Tenemos que destruirlos! ¡Los destruyeron antes! ¡Buena puntería! ¡Somos ron del equipo! ¡Pap! ¡Buen cañón! ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Es el maldito lodo! ¡Hay más trincheras! ¡Buen cañón! ¡Uf! ¡Uno y otro! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡Ahí está! ¡Cúrense! Ese no se puede autorizarlo Hay que destruirlo Ustedes no mandan aquí Como suena cuando le impacta la bala Bien O sea que aún falta mucho Fuego Vámonos Capturé cosas de verán Vamos para allá Qué buena partida Ahí otro Se me desvía cuando muevo el tanque Cuando disparo Quedándome quieto Disparo mejor A punto mejor Mejor dicho Despeje en la zona Esa sola granada enorme que destruye los tanques Pero tiene que destruirlo como con cinco granadas Concéntrense muchachos Imagínate el multiplayer Deja la paloma tranquila Prichard Es nuestro único enlace con el cuartel general Dios Hay otro tanque Lo veo, lo veo Lo veo Rápido Rápido No encuentro No encuentro No sé cuál es el punto débil de ese tanque Hay que saber Si le doy el punto débil de ese tanque Si le doy el punto débil más daño le voy a hacerle Está estretidísima esta parte Pero difícil No hay que confiarse Vamos No sé cómo Recuperar el tanque O sea repararlo O quizás lo hace solo Me tengo que alejar O intentar Ser más rápido Vamos uno más Uno más Ay carajo Qué meta Él Los veo, los veo Carajo Lo veo con todo No los veo bien Vamos, vamos Aguante Carajo ¿Dónde estaba el otro? Aquí Lo sé, lo sé Que ahí viene el tanque Ahora Ahí viene el tanque Ahí viene Hay que aguantar Muy bien Estoy bien oculto acá Vamos Con el uno Se repara No lo había visto en delante Vamos Rápido Una más Una más Hay que reparar Nuestra mujer Carajo No Lo destruí Estoy Lo destruí Es que hay Maldito tanque Aquí está Un signo Lo destruí Tenemos que aguantar no viene nadie más por ahora gráficamente se ve increíble el juego perdón no puedo repetirlo de nuevo ¿por dónde viene? ahí lo veo lo veo viene por el humo ahí está la bandera británica vamos perfecto objetivo completado ¡buen trabajo chicos! ¡es hora de seguir! ¡los cañones pesados nos disparan! ¡vamos abajo! ¡no hay potencia! ¡no puedo mudarla! ¡finch! ¡sate ahí y echa una ojeada! ¡cuida tu trasero, finchy! ¡Edwards! ¡vamos! ¡dale una mano! ¿todo en orden? sí, amigo ¿seguro? sí ¡finch! ¡finch! ¡arranca! ¡finch! ¡finch! ¡cayó! no perdimos a uno ahora tengo que ir a repararlo repáralo ahí está vamos, lo he hecho ¡entra! ¡muevete conductor! primero nos toca a este y ahora finchy está muerto ¡Fatmanus! ¡contrólate! ¡llévanos a esa aldea conductor! ahí se oculta la artillería vamos para allá esa artillería la atacaron vale, puedo abandonar el vehículo la vez que quiera ¡pues! 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 ¿dónde está? ¡eliminado! ¡avancemos! ¡vamos! ¿dónde disparan? ¡ahí está! ¡lo veo! ¡fuego! ¡ya lo tenemos! ¡pues! Muevete, vamos Dispara ese cañón y avanza Nada lo detiene Ahí está, ahí está Lo veo Un trabajo estupendo, sigamos Perfecto Ahí hay más Muy bien, ahora avanza Muy bien, a veces no se ve muy bien a esta distancia Vamos, vamos, lo tengo Fuego El tanque enemigo Carajo El más pequeño Se ve increíble esa Al infierno Nos queda uno Son estos Vámonos El cañón nos va a frenar Dispárenle ¡Oh! ¡Presi nos está dando fuerte! Repáralo, repáralo Vamos, vamos, hay que dejarlo a 100 Avanzar así no es buena idea Vamos, uno más Uno más Uno más Uno más Como suena el motor ¡Fuego! 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 ¡Una menos! ¡Perfecto! Quedamos uno más ¡Ay, carajo! Me está apuntando a mí Nada, los detiene ¡Un cañón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carajo! ¿Dónde hay más? Ahí está Lo veo, lo veo ¡Vamos! ¡Oh, que no le doy! ¡Ahora le doy! ¡Vamos! 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 Hey, ¿qué te crees tú? Se agrada igual ese daño, pero no tanto Hay uno ahí ¡Fuego! No le doy Trajo Reparémoslo Corredido de fuego enemigo Retírense Uf, qué tensión Increíble Vamos, vamos, vamos ¡No dejes que nos sigan alcanzando, idiota! ¡Ese intento, señor! Vamos Perfecto Perfecto No hay que dejar Mi contacto en este ¡Oh, cuidado! ¡Uf! Ya hay un ametrallador a menos ¡Ey, un tanque, un tanque! ¡Un tanque animal! ¡Viene hacia acá! Lo veo Lo veo ¡Vamos! Lo viste antes que tú Apunten ¡Fuego! ¡Fuck! No, lo moví ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está en llama Y ese tanque ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Hijo de puta! ¡Duro! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí no me da ¡Vamos! Con esto estamos ok Bien ¡Cómo suena el motor! Hay que destruirlo ¡Eliminados! ¡Qué demonios! ¡Eliado! ¡Wow! Se retiran ¡Edward! ¡Llévanos allá! ¡Un cañón! ¡Aplástalo y acelera! Entendido ¡Despejen el puente de defensas alemanas! ¡Vamos para allá! ¡Vamos por ellos! ¡Estás demasiado cerca de ese cañón! ¡Fuck! No lo había visto ¡Huy! ¡Esta! ¡Cantelé su mastilla! ¡Vamos! ¡Vamos por ellos! ¡Atento! ¡Hijos de puta! ¡Un héroe de altura! ¡Un héroe de altura! ¡Un héroe de altura! ¡Un héroe de altura! ¡Nos estaban esperando! ¡Muévete! ¡No consigo tensión! ¡Rechácenlos, muchachos! ¡Bájense de vez y escobrense a frío! ¡No en reacción, señor! ¡No lo puedo mover! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Richards! ¡Sí, señor! ¡Una paro más! ¡No! ¡No! ¡¿Y cuánto te va a hacer que nos asesinen?! ¡Es tu espontera! ¡Es tu espontera! ¡Es tu espontera! ¡No lo haga! ¡No lo haga! ¡Tiene que ir a su espontera! ¡Puede volar en tu brazo! ¡Es tu espontera! ¡No! ¡Evert! ¡Evert! ¡Suelta! ¡Esa paloma! ¡Es una orden directa! ¿Lo entiendes bien? Señor. ¡Señor! Entrega mensaje al cuartel general Wow Oh Las palomas mensajeras son increíbles No te hagas ella Paloma mensajera ¡Nuevas órdenes! ¡Nuevas órdenes del campo, señor! ¡Fuego de artillería! ¡Tres, uno, cuatro, dos, diez! ¡Fuego! 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 Y aquí vienen muchachos. Todo uno no va a servir con ustedes. ¡Fuego! 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 ¿Tienes la suerte del diablo, Townsend? ¿A eso crees? Tenemos nuestras órdenes. Pero son las ciegas. Y hay algo de suerte. ¿Cuál de las dos acabará con nosotros antes? ¡Llamarte de tu voz, Magmanus! Señor, sí, señor. Edward, se enciende a vez. ¡Azúga de combustible! ¿Qué pasa, vez? Queremos un respiro. Queremos un respiro. ¡Vamos, vez! ¡Vamos, vez! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Se detuvo. ¿Y tú te vas a quedar ahí parado? Ah, demonios, hay mucha niebla. No puedo ver más de 20 yardas. Atravesemos el campo. Edward, yo conduciré. ¡Hala reconocer el terreno! No te hagas el héroe. Solo haz tu trabajo. No. Halaaları. por el bosque de bombón el propio por delante de la pez y elimina los obstáculos titán que si entra en combate vale creo que algo entendí pero bueno voy a dejar esto hasta acá realmente esta segunda parte ha sido increíble yo creo que de aquí al final de este juego lo voy a disfrutar pero muchísimo realmente la campaña mucho pero hay que hacer el trabajo busca un camino a través del bosque voy a poner pausa y no molesten la campaña ha sido increíble de aquí hasta el final voy a disfrutarlo muchísimo como lo estoy haciendo ahora de seguro así es y bueno ahora sí vamos a dejar esto hasta acá espero que le guste olvides decirle favorito para más battlefield 1 sígueme redes sociales y lo veremos en el siguiente vídeo chao todos